En primer lugar, agradecer la invitación que me hace León Noticias para tener este encuentro donde sin duda vamos a tener la ocasión de explicar algunas cosas en materia de empleo pero también escuchar mucho y por tanto sacar conclusiones pensando en el futuro. Agradezco también especialmente que me acompaña el alcalde de León, Antonio Silván y el presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, que sin duda también sus aportaciones en el ámbito del empleo y colaboración están siendo muy útiles para la tendencia que venimos desarrollando en los últimos años. Es esto lo que quería yo poner de manifiesto, el cambio de tendencia entre aquellos años de crisis en el conjunto de la comunidad autónoma y en la provincia de León y que llevamos ya seis años continuos de crecimiento económico y de creación de puestos de trabajo que eso es lo que tenemos que mantener, que no está exento ni de problemas ni de riesgos, de problemas porque es verdad que tenemos que hacer hincapié fundamental en el futuro en el empleo de más calidad, en atender a algunos colectivos que todavía no se han incorporado plenamente al mundo del trabajo y que somos conscientes que la recuperación no ha llegado a todos los hogares porque todavía hoy en Castilla y León tenemos 148.768 personas en el paro y por tanto aunque tenemos una tasa de paro que se ha reducido mucho en los últimos años y que es claramente inferior a la media nacional, pero es verdad que somos conscientes de que aún muchas familias padecen este problema y que también hay una realidad encima de la mesa que nos tiene que seguir preocupando, que es un escenario de inestabilidad, es un escenario en el que hay quien propone subidas de impuestos y por tanto políticas que nos llevarían a las mismas tendencias que vimos ya en el pasado de destrucción de empleo y que además que hay sectores productivos que lo están pasando mal en estos últimos meses. El sector del carbón y de las centrales térmicas es muy evidente por unas decisiones que nos parecen muy injustas y que han tenido efecto directo en la provincia de León, pero también estamos viendo una preocupación en torno al sector del automóvil donde llevamos siete meses consecutivos de reducción en la matriculación de vehículos en España y es un sector que es muy importante para el conjunto de nuestra comunidad autónoma. Coincide este acto hoy con el conocimiento de los datos del paro del último mes de marzo. El dato del paro, ya hago primero la valoración para el conjunto de la comunidad autónoma y luego me centraré en concreto en la provincia de León. Pues en este último mes, como ustedes saben, el paro ha bajado en Castilla y León en casi 2.300 personas, en concreto en 2.298 personas, es una tendencia que venimos registrando en los últimos años. Esta bajada del paro en la provincia, perdón, en la comunidad de Castilla y León inicialmente, esta bajada del paro en esas 2.298 personas supone una reducción superior porcentualmente a la del conjunto nacional. En Castilla y León una reducción del 1,52%, en el conjunto de España el 1,03% e incluso es más interesante siempre el dato interanual porque está exento de todo tipo de componentes estacionales. En Castilla y León la bajada del paro en términos interanuales, comparando por tanto con el mismo mes del año anterior, con lo que ocurrió hace justo ahora 12 meses, estamos hablando de una bajada del paro de 11.280 personas. Esto es una bajada del paro del 7,05% que es también a su vez superior a la del conjunto nacional donde fue el 4,9%. Por tanto, es una reducción del paro más intensa en Castilla y León que en España tanto en términos mensuales como interanuales. Tenemos 11.280 parados menos que hace un año y lo que es muy importante es que tenemos 13.700 afiliados más a la seguridad social, lo que significa que está creciendo más rápido el número de afiliados a la social que la bajada del paro, lo que significa en definitiva que toda la bajada del paro se debe al incremento del empleo, al incremento de afiliados a la seguridad social. Estamos hablando de 11.300 parados menos y de 13.700 afiliados más a la seguridad social. Esto está haciendo una tendencia que en los últimos seis años de recuperación económica no se permite, sin duda, recuperar mucho del empleo que se perdió en la etapa de crisis. En la etapa de crisis en Castilla y León, entre aquel año 2007-2013, se perdieron 136.000 empleos, aumentó el paro en 136.000 personas y desde el año 13 hasta hoy, estos seis últimos años, mes de marzo, mes de marzo, estamos hablando de que ya son 100.000 los parados menos que hay en Castilla y León, lo que supone que tres de cuatro personas que perdieron su empleo lo habrían recuperado ya, habrían salido ya de la lista de desempleo. Y en el caso concreto de la provincia de León, la bajada del paro en este último mes, como ustedes saben, fue de 738 personas. Es una bajada de paro del 2,3%, por tanto, mayor que la media de Castilla y León y mayor incluso que la media española. Estamos hablando de una bajada del paro del 2,3% frente al 1% de la media nacional. Es, por tanto, una bajada del paro del más del doble en la provincia de León, 738 personas menos en el paro, que se ve acompañada con un incremento de afiliados a la seguridad social de 1.040 personas y, por tanto, se refleja lo que decíamos antes. Toda esa bajada del paro se debe, y más, al incremento de afiliados a la seguridad social a creación de empleo, en contra de lo que a veces se quiere decir, que es que la bajada del paro tiene que ver o es compatible con un incremento menor del número de ocupados. En el caso concreto, estos datos que se ponen de manifiesto, tanto para Castilla y León como para el conjunto de León, no es así. De hecho, como les digo, 1.040 afiliados más a la seguridad social en el último mes, que se traduce en 738 parados menos en el conjunto de la provincia. En lo que llevamos de año, pues los datos también son favorables, son algo más de 2.000 parados menos, con una tasa de bajada del paro del 6%, frente al 4,9% de la media española. Y, por tanto, tanto en León como en Castilla y León, la bajada del paro está siendo mayor en términos mensuales, en términos interanuales que en el conjunto nacional. Esto no nos puede hacer olvidar la realidad, que la realidad, como les digo, es que todavía en Castilla y León hay 148.767 personas en paro, que la calidad del empleo todavía no ha alcanzado el nivel que nos gustaría y que son muchas las personas que queriendo encontrar un puesto de trabajo todavía no lo encuentran y, por tanto, tenemos un amplio camino por recorrer, que se pone de manifiesto en que, siendo verdad que el 75% de las personas que perdieron su empleo ya no están en el estado del paro, pero todavía nos queda reconocer que uno de cada cuatro personas que perdieron su empleo aún no lo ha recuperado y, por tanto, aún estamos sin alcanzar el nivel de empleo y el nivel de paro que teníamos antes del inicio de la crisis económica. Y esa es una realidad con la cual tenemos que combatir. Pero sería un error dar por concluido este periodo, por tanto, dar por concluida la tasa de recuperación y el periodo de recuperación e iniciar un periodo con las mismas políticas que nos metieron en la crisis. Eso sería ahora lo más equivocado, sin lugar a dudas.